como están amigos aquí en este estamos nuevamente con ustedes hoy voy voy a mostrarles un vídeo donde voy a andar de vago acá en el monte voy a mostrarles algunas escenas muy padres y también voy a platicarles de otros asuntos importantes quiero que por favor tomen atención de lo que les voy a estar platicando y mostrando y este yo sé que tuve algunos algunas semanas que no subí vídeo pero pero siempre llega el momento de realizar el próximo vídeo y en este caso pues es el momento de demostrarles un nuevo vídeo de en la vacancia por ahora disfruten un poco del paisaje de este lugar tenemos unos paisajes muy padres los paisajes agaveros de un lado y del otro este camino aquí tenemos a un firulais que me quiere morder espero que no me vaya a seguir no 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 va a poder y les voy a mostrar el campo nos ubicamos en México en la zona del centro de México en la parte de de Jalisco y tenemos tenemos un ecosistema el clima de bosque de robles es un clima templado donde uno puede salir a a contemplar la naturaleza a disfrutarla hoy es domingo entonces me di la oportunidad de salir en esta ocasión y de hacerles este vídeo para que ustedes que están viendo en sus aparatos de 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 sus computadoras o sus celulares disfruten de este paisaje bueno no es la gran cosa de paisaje pero podemos contemplar una serie de árboles del del aquí del monte mayoritariamente son robles si la mayoría de los árboles aquí son robles puede haber también pino allá se ven los pinos pues hay nopales que más hay pues mucho zacate aquí en esta región la gente se dedica a a cultivar agave hay gente que se dedica a cultivar maíz se dedica a la ganadería ahorita el clima está seco no ha no ha llovido ya hace falta que empiece a llover porque está muy caluroso está muy caluroso aquí el el clima esperemos que pronto como ustedes podrán apreciar allá abajo ya estoy bajando por este camino una parte donde vamos a encontrar cosas interesantes que ahorita les voy a mostrar muy bien amigos aquí llegamos a un lugar boscoso muy bonito donde les voy a mostrar algunas plantas que en realidad yo hasta pensé que no no iba a encontrar vamos a ver algunas piedras vamos a platicar de animales que se encuentran aquí en este paraje es bonito estar en el monte pasar algunas horas o días si es posible para conocer la naturaleza que es lo que nos ofrece miren allá tenemos unos bellos y frondosos gigantes son árboles gigantes como su nombre lo dice tenemos robles tenemos este algún tipo de árbol que no no conozco que podrá ser parece ser de toronjo pero no no estoy muy seguro y allá como ustedes podrán apreciar tenemos un sembradío de agave tenemos fresnos hay una serie de árboles diferentes que están muy padres entonces vamos a explorar se puede decir aquí andar de vagos para que conozcan que se encuentra por aquí por estos lugares miren como ustedes podrán apreciar tenemos mucha hoja hoja de roble seca como ha pasado como ha se ha extendido la temporada de sequía pues los bosques y los cerros se empiezan a llenar de de hojas secas de ramas y bueno esperemos que pronto vaya empiece a llover porque hace falta parece que por allá se están ya mirando algunas nubes oscuras allá por el horizonte entonces probablemente hoy en la noche vaya a llover por esta región acá tenemos también nopales también ahorita es tiempo de los nopales también se dan mucho aquí en esta zona no hay mucho nopal pero hay lugares donde crece demasiado demasiados nopales lo que también tenemos es mucha leña en esta época pues ustedes podrán apreciar acá tenemos un bello paisaje yo creo que allá estoy viendo está un nido de águila no sé parece ser no ustedes platiquenme que es aquello no sé si se ve por aquí pero si puede ser un nido de cuervo de águila está muy interesante aquí porque se vive una paz una tranquilidad muy muy padre se desconecta uno de la civilización por un por unos días o por unas horas y llama mucho la atención caminar por estos lugares también reflexionando referente a a otras cosas pues yo lo que aconsejo cuando uno esté caminando por estos lugares es no pensar nada simplemente camina respira el aire profundo el aire fresco observa escucha mira todo ese tipo de sonidos que te da el bosque el campo hay que apreciarlos porque ya no ya todos lo lo pasamos desapercibido ya no lo tomamos muy en cuenta todo este tipo de experiencias naturales el sonido del viento es es algo hermoso escuchar ese burro que resbuznó ahí pues también se aprecia de repente escuchas que un pajarito o un cuervo que está agraznando allá en el viento o un águila que pasó todo eso es muy apreciado aquí en el campo entonces hoy ando de vago en estos lugares pero veo que está bien cambiado yo tenía ya bastante tiempo que no venía para acá pero ahora veo que ha cambiado bastante por ejemplo veo que pues hay algunas cabañas han sembrado mucho agave probablemente hasta se ha talado el bosque un poco más de lo que de lo que de lo que había pues de lo que de lo que de lo que de lo que había antes pero bueno pues hay cosas que uno no puede controlar cuando no se está en sus terrenos de uno entonces miren como ustedes pueden ver está padre aquí está bonito y acá de abajo tenemos un arroyo que en tiempos de agua estos arroyos llevan bastante agua ves me gustaría encontrarme un conejo o algún animal salvaje pero pequeño que no sea un animal grande si no me va a hacer que corra o me suba a un árbol pero como les comenté estaba hay mucho que ver aquí en estos lugares miren aquí estamos entre un pastizal pero pues allá ya son otros terrenos ya para allá ya no yo no voy porque no sé ni de qué ni qué onda por allá pero aquí si vamos a andar un rato bueno amigos pues qué más les puedo comentar ahí viene la tormenta miren yo diciendo que no iba a llover no parece que iba a llover miren si escuchan por allá por aquel lado ahí allá va un conejo mírenlo mírenlo lo que estaba queriendo encontrar pero acá de este lado amigos vemos un remolino mírenlo esto es lo bonito de la naturaleza allá va un remolino de viento llevándose todas las hojas no sé a dónde pero se escucha muy chido allá va allá va creo que está cambiando el trima un poco se está poniendo fresco mientras vamos a ver si encuentro este conejo que por acá vi no sé si lo captaron si lo alcanzaron a ver pero acá vi un conejo ay ojalá saltara para grabarlo vamos a ver por aquí lo vi no ya se me escapó allá se ve un cuervo muy bien amigos pues aquí me despido de ustedes disculpen por haber subido un video tan tan este extenso el tiempo de no subir videos no se preocupen voy a ir subiendo en cuanto me de él el tiempo de hacerlo y que vea unas cosas interesantes que que mostrarles por ahora los dejo aquí con este paisaje tan chido suscríbanse al canal y nos vemos pronto bye bye chau chau